cargando programa para la activación de audio e iluminación ahora hola soy alexia estoy aquí para iniciar el emulador de realidad que emocionante iniciando ahora comprobando que todos los cables y dispositivos estén correctamente conectados perfecto todo está listo a continuación encienda el emulador usando el botón de encendido en la unidad principal debería escuchar un tono de inicio y ver la iluminación activarse genial ahora encenderemos el sistema de audio y revisaremos que sea cómodo para el oído bien pero qué tal algo más con nuestro estilo verificando su configuración perfecto ahora es momento de iniciar la experiencia de realidad virtual donde nos transportaremos a distintos años además distintos recuerdos con géneros variados sentiremos estar en los mejores antros de la ciudad en un concierto en vivo pero sobre todo viviremos la mejor experiencia de tu vida aquí iniciamos con este gran espectáculo que lo disfruten bienvenidos bienvenidos Bienvenidos.